Amar Si tu te vieras con mis ojos ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías Como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya lo decidí A donde sea si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte Todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegí a ti una y mil veces Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tu no eres mi vida Tu eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No La vida pasa Pero lo que por ti yo siento Tu no eres mi amor Es que no eres mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi amor Y es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que no sabes que bonito es verte Es que no sabes que bonito es verte Todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Encontrarte me cambió la vida Encontrarte me cambió la vida Te elegiría a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Y si pudiera comenzar Es que tu no eres mi vida Tu eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No Tu eres mi amor 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 La vida pasa Pero lo que por ti yo siento No